Gracias por ver el video. Pero hay que checarlas porque hay unas que traen 700, hay otras que traen 100, hay otras que traen 500. Pues a mí, ¿cómo se llama? Nada más la dieron así, pero ¿ustedes qué les dijeron? ¿De cuánto? A mí me dijeron que era de 700, pero no, ahorita nos mandaron a checar. Más de lento estoy aquí desde como a las 3 de la tarde. ¿Y todavía hay gente? Un montón de gente. ¿Cierto? Sí. Tienen que pasar a checar en el área de bebés y están checando. Ah, ok, también es igual. Pero hay más de 300 gentes formadas. A mí me las dieron, me dijo que viniera, pero ¿por qué las dieron? Por el apoyo que le dieron a bebés. Ah, por el apoyo que le dieron a bebés. Entonces, ¿a usted fue mucho? ¿Por qué fue 700? Sí, porque siempre, desde que empezó allá anduvimos, anduvimos aquí. Ajá. Buenitos. Sí, pues pasa a checar, pasa a checar al área de bebés. Ajá. Y ahí le checan la cancheta y le dicen cuánto trae. Ajá. Y ya sobre de ahí su decisión se compra, pero no puede retirar en efectivo en cajas. Todo tiene que ser en mercancía de aquí. Ah, ok. Bueno, ¿y cuándo, hasta cuándo va a estar esto? No le dicen, porque... Ahí estaban diciendo que entre hora y mañana, y otros dicen que no, que hasta el 31 de octubre. Pero para saber cuál de todos diga la verdad. Bueno, lo bueno que ya compramos. Sí, ya salimos, sí. Ah, pues gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿La tarjeta es de pura soriana? Sí, es pura soriana. Es la tarjeta. Oiga, ¿por qué tiene diferente color? Porque son diferentes las cantidades que tiene. ¿Por qué no está diferente? Sí, yo no tengo desconfianza. No. No, no crea que me las regalaron, no, nada más así. Bueno, estos impuestos robando. O sea, realmente no crea que es muy bueno el gobierno. No, son tus impuestos, gástesela, no le dije ni un peso. ¿A dónde ganó el carrito? No, allá afuera. Pero bueno... Pero acá ya no. Sí, pero también por parte de que se apoyó, ¿no? Sí, por parte... Sí, porque por ahí le digo, me dices que me la regalaron, que no les compro. O sea, no, señor, gástesela. ¿Y por qué se la regalaron así, nada más le dijeron a usted? Porque a nosotros... No, dice la señora que siempre ha apoyado al partido. Es que dice, no, dice, ya la conmigo, queremos hacer, dice, ya hace muchos años, usted ha votado por el PRI. Tal vez ahora no vote, a lo mejor voto por el PRI, pero eso no importa. Ustedes me siguen siendo. Ajá. Así me dijeron. Ah, cierto, sí, porque siempre. Ajá. Entonces, Peña, ¿sí cumple? No, no, nadie se no se vise de rojo ni se vise de eso, ¿qué? Porque aquí usted es libre, no usted era bastante. No, 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 no. Entonces, Peña, ¿sí cumple? Sí, vale la pena. Pues sí. ¿Quiéramos esto? Pues a ver, ¿qué? ¿No crees? Que nos haya valido la pena, sí. No, 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 no. No, 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 no años que van a estar gobernando cuántas cosas van a pasar entonces no valió la pena porque es una como quien dice una pequeña amiga de lo que reciben pero bueno si no lo vieron la misma y y y y y y y